Antidote de 2021. Esta la busqué como por masoquismo. Acabo de inyectarme para la cuestión esta del COVID y los anti-vaxxers, yo no les voy a decir que pensar, pero digamos, me hace mucha gracia todas las teorías conspiranoicas que tienen. Creo que son narrativas súper entretenidas y súper interesantes de lo creativas que son, como que uno se magnetiza los brazos, etc. Y por eso andaba buscando algo como de terror médico, o terror de conspiraciones. Bueno, esta película cumple todos esos criterios. Vemos a nuestra protagonista en un proceso quirúrgico de rutina para una condición que no nos nombran, simplemente es un dolor de estómago. Pero en menos de 5 minutos nos sube la paranoia al límite. Aquí están todos los elementos, digamos, la invasión de la privacidad, la pérdida de control y elección, el confinamiento, las figuras de autoridad pasivo-agresivas que usan ese patrón de habla monótono para manipular. Todo esto, por cierto, lo hace de manera magistral el Dr. Hellenbach, que creo que es el personaje que se roba la película. Es bastante inquietante, bastante incómodo. Hay versiones confusas y contradictorias de qué está pasando y cómo deberíamos actuar, que salen de todas las personas que nos encontramos. Y lo peor, la total impotencia que hay. Así que creo que la película no es apta para conspiranóicos y para todos los que creen en el nuevo orden mundial y todo ese rollo de canon con Q, etc. Hay un ritmo un poco inconsistente por tantas regresiones que nos dan probaditos de la historia de nuestra protagonista, pero aproximadamente a los 28 minutos, más o menos, es que la peli da un giro tan grande y tan raro que me reí. Por cierto, hasta a partir de ese momento que nos suben el body horror, que es otra cosa que me gustó de la peli, tiene body horror y la sangre. Aclaro que son una especie de escenas de tortura, pero para mis estándares son muy suaves. Haciendo el paréntesis que son mis estándares, ¿verdad? Entonces, quién sabe cómo reaccionarán ustedes o qué opinarán. Para no spoilearles el chiste, no voy a decir nada más. Es una historia de personas atrapadas en algún tipo de instalación de investigación médica. Es lo único que puedo decir sin revelarlo, sin revelar nada así como de chiste. Creo que está guapa y lo mejor es que el tráiler no revela la sorpresa tampoco. Así que pueden darle una oportunidad y pueden verla, incluso si no están muy seguros pueden ver el tráiler a ver qué les parece. Porque el tráiler no revela nada, como les acabo de decir. En fin, Antidote de 2021.